Salte, si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Ahora hacerle rákatá, rákatá, si se me pega voy a darle Rákatá, rákatá, esta noche quiero hacerle Rákatá, rákatá, si se me pega voy a darle Rákatá, rákatá, ey Me toca a mí Capicú, llegó el flotú, no cantate a poder que porque te apagas tú Doble u, apagale la luz, mami, acelera duro ese cucú Tiene veinte enemigas, dos amigas, pantalla en la barriga Nos cogen la vejiga, en el culipateo, ella mata la liga Siga, siga, siga Para hacerle rákatá, rákatá, si se me pega voy a darle Rákatá, rákatá, esta noche quiero hacerle Rákatá, rákatá, si se me pega voy a darle Rákatá, rákatá, ey Nelly, nos vamos Le gusta que no y sin la jale por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Un poquito de un beso con sabor a caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo, yo tengo el agua, pues se capullo Mami, deje el burbullo, coge lo que es tuyo Tú, 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 tú Pásale Rákatá, rákatá, si se me pega voy a darle Rákatá, rákatá, esta noche quiero hacerle Rákatá, rákatá, si se me pega voy a darle Rákatá, rákatá, ey Luli Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes El dúo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Má flow Los El que para venta Este disco no hay quien lo supere Matando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Má flow 2 W, el sobreviviente Con Yandel, el dúo dinámico El pentágono 2 Yo chica Te ves buena Ahora me llaman El flaquito de swing Toda la voy a matar Mueve mami Ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen rinco Mueve mami Ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen Demencia Oye, me llaman Viene a la mujer No te canses Los hombres quieren Demencia Otra vez Viene a la mujer No te canses Los hombres quieren Demencia Otra vez Cuando lo mueves pa' allá Miren a todos los hombres Que te quieren agarrar